¡Muchas bendiciones! Eso es lo más importante, recibir bendiciones y agradecerle al Señor por Dios. ¡Aleluya! Yo quiero, primero que nada, darle un agradecimiento muy especial a todos los caballeros quienes la semana pasada, a pesar de lo poquito que éramos, pudimos ir adelante con esta celebración del Día de la Madre. Y la verdad es que por lo menos no tuvimos ningún, parece que estaban contentas las damas. ¿Estaban contentas las damas? Estaban contentas las damas. Entonces, a mí mismo me llena de gozo porque hace un año quizás no eran muchas personas aquí, éramos muy pocas y sin embargo, ahora a medida la iglesia va creciendo y los caballeros que llegan, llegan con un compromiso hacia el Señor, con un compromiso hacia su obra. Yo los aliento a cada uno de que continúen perseverando, continúen para adelante, que hay mucho todavía por hacer. Y hay mucha gente que quiere ver a esos hombres salir adelante en la obra del Señor. Este miércoles, hermanos, tendremos nuestro estudio bíblico. Estaremos continuando con nuestra serie de estudios sobre los profetas menores. El estudio de esta semana será el profeta Miqueas. Estamos siguiendo tal cual como en la Biblia. Amén. ¿Quién cree que ha sido de bendición en todos los estudios? Amén. ¿Quién cree que ha leído o quien dice que ha leído muchas veces un texto y cuando viene el estudio le dice, Amén. Amén. Así es. Así es. Así es. Siempre hay algo que debemos aprender. Siempre hay algo. No creamos que lo sabemos todos. El que lo sabe todo es el Señor. Amén. Nosotros tenemos que estar perseverando y aprendiendo y buscando. Para mí mismo ha sido de gran bendición. Igualmente quiero aprovechar este momento para el día 20 de junio será el encuentro de jóvenes aquí en Amsterdam. Amén. Amén. Eso me parece a mí que va a ser un evento de gran, de gran bendición. Amén. No solamente para los jóvenes de la iglesia, sino aquellos jóvenes que van a venir, porque declaramos de ahora que vendrán jóvenes, que no conocen a Cristo y que saldrán conocidos. Porque, ¿qué es lo que tienen los jóvenes? Preguntas. Preguntas acerca de nuestra fe. Preguntas acerca de Jesús. Y qué buen momento para nosotros invitar a estos jóvenes a que vengan y estén allí para formular sus preguntas y ser contestados. Yo sé que aquí también habrá personas que quizás tendrán muchas preguntas y en algún momento les da como decir, no la pregunta, no la pregunta. Yo les invito también que vengan y aprovechen, porque será de gran bendición. Amén. El horario lo vamos a tener esta semana. Estamos evaluando aquí, pero nos han dado ya la fecha segura, el día 20. El día 20 este. Yo creo que el hermano Luis tiene algo que anunciar. ¿Sí? 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 Él juntó a su esposa, Yuli, que lidera en el grupo de jóvenes. Aina también. Aina también. Acompaña a su esposo. Amén. Aleluya. Aleluya a Dios. Sí. Bueno, como el pastor ya acabo de anunciar sobre el evento. En realidad, todos los eventos que se hacen cuestan plata, pero ahorita estamos, porque no queremos solamente pedir la plata, sino dar algo a cambio, ¿no? Bueno, entonces estamos organizando cada semana que va a venir ahora, pasteles, bueno, en realidad, gelatinas y quesillos. Bueno, postres, ¿no? Cada semana. Entonces, mi esposa tiene los tickets a dos euros cada postre. En realidad es más para ayudar al fondo, porque tenemos que pagar el lugar para poder hacer el evento. Amén. Y si quieren ayudar de algo aparte, si no les gusta el dulce, pueden acertar a nosotros y ayudarnos directamente. Que también se puede. Amén. Pero bueno, en todo caso, ella va a estar a cargo de los tickets. Esta semana vamos a vender los tickets para la próxima semana y a traer los postres y, bueno, a vender, ¿no? Gracias. 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 Gracias.